Esta canción la voy a dedicar para todas nuestras mamitas reymondinas de nuestra institución educativa Antonio Raimond. Y esta canción dice así. Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que ruso mi piel. Ver si vi su ternura o estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos. Y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrollaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantos que puedo entender. Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida. Que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufre así me ve sufriendo. El que sabe lo que estoy sintiendo. El más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Feliz Día de la Madre a todas nuestras mamitas, en especial para mi mamá querida. Feliz Día de la Madre a todas nuestras mamitas, en especial para mi mamá querida. Feliz Día de la Madre a todas nuestras mamitas, en especial para mi mamá querida. sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de madre, el que sufra si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Tienes que alimentarte bien, que estás muy flaco, o como dice mi mamá, ¿vas a salir? Vístete bonita. Quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Mami, bendición. Feliz Día de la Madre. Muchas gracias.